Bueno, vamos a ir a la próxima pregunta que la tiene el doctor Seferino Lugo, representante de AARP. Muy buenos días. El programa de Seguro Social Federal beneficia a más de 800 mil personas en Puerto Rico. Se calcula que para el año 2033 el programa no podrá cumplir con el 100% de los beneficios a todos los participantes. Como comisionado residente, ¿qué estrategias promueve usted para que esto no ocurra y todos los que son elegibles en ese momento reciban el 100% de sus beneficios? Uy, uy, uy. Bueno, esto es una pregunta importante para todos, para usted, para mí, para todos los que están en casa y nos están viendo. Así que esta respuesta la vamos a tener al regreso. No se vaya a nadie, porque al regreso les voy a decir cuántos loguitos van. Hoy te puedes llevar los 850 dólares, así que no se muevas que ya volvemos, estamos en vivo. Bueno, nos quedamos con la pregunta de las personas de AARP, el señor Seferino Lugo, y seguimos conversando con los comisionados residentes, los candidatos a comisionados residentes. La pregunta fue si el Seguro Social beneficia a más de 800 mil personas en Puerto Rico. Se calcula que para el año 2033, 2033, el programa no podrá cumplir con el 100% de sus compromisos y sus beneficiarios. ¿Qué propone usted que se haga para proteger y fortalecer el Seguro Social, tanto para aquellos que recibimos ese beneficio en la actualidad, como para los que en algún momento van a recibirlo? Comenzamos con María de Lourdes. Bueno, no hay duda de que todo ese tipo de problema nos lleva a la situación de coloniaje que nosotros vivimos. Y entonces es muy curioso que nosotros pagamos Seguro Social, lo administran los norteamericanos, lo administran más y nosotros sufrimos las consecuencias. Y ahora se comenta que el Seguro Social está en quiebra. Pues no hay duda de que ellos arbitrariamente lo maladministran en contra de aquellos que aportamos lo mismo que los del norte. Así que tenemos que hacerlo nosotros mismos. Muy bien, vamos con el señor Pérez Luiz. Juan Mercado, Nieves. La realidad es que, pues, inmaterialmente, de los buenos esfuerzos que puede hacer un comisionado residente, el comisionado residente va maniatado, tomando en consideración que el derecho al voto no lo tiene, que es un elemento fundamental en esto. Nosotros proponemos que para poder atender el asunto del Seguro Social hay que descolonizar el país. El señor Félix Córdoba, Iturregui. Nosotros estamos en todo momento, hemos estado combatiendo las políticas de privatización y de reglamentación. Esas políticas son peligrosas. Especialmente si se llega a imponer las posturas del candidato a vicepresidente del Partido Republicano, que es de privatizar el Seguro Social y arrojar los fondos del Seguro Social al mercado de valores. Eso sería probablemente llegar a una situación como la del 2008 con la gran recesión y la quiebra del Seguro Social. Señor Cox, Alomar. Mira, lo primero es que aquí en Puerto Rico tenemos suficientes recursos como para atender a nuestros envejecientes sin estar dependiendo absolutamente de programas de afuera. Es lo primero. Número dos. Oye, si el compañero de papeleta de Pierre Luis y sus aliados en Estados Unidos ganaran, privatizaran el Seguro Social y olvídese usted de los envejecientes en Puerto Rico. Y número tres, temiente con lo del centro médico, quieren privatizarlo. Ojo con eso.